¿Quién soy yo para aquel gran placer de hacer? Encontro en mi perdición su amor por mí, o su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, silencio. Libre soy Él, me rescato su gracia. Haciendo yo pecado, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, silencio. En tu casa, Dios, sitio para mí, soy Hijo de Dios, silencio. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, silencio. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, silencio. En tu casa, Dios, sitio para mí, soy Hijo de Dios, silencio. Saludos. 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 Gracias por ver el video